Al parecer sí hubo una activación de código rojo ahí por la colonia, que era esperanza. ¿Qué se reportaba? Se reportaba que estaban haciendo atropellaciones hacia un domicilio. ¿Qué encontró la policía industrial? Ahí nada más se encontraron casquillos percutidos de armas largas ahí en el hogar. ¿Como personas lesionadas? No, hasta el momento no se ha tenido ningún reporte. ¿Qué autoridades participaron? Estudio de la municipal, estuvo la investigadora y el grupo GAT. ¿Los agresores en qué andaban? Al parecer andaban, de algún sitio dicen que era un navigator o una Lincoln y después se dice que era un explorer. ¿Los agresores en la búsqueda? Se agresores en la búsqueda sin resultados positivos. ¿Había ahí cartuchos? Sí, así es. ¿El qué era el libro? Eran al parecer de los llamados cuernos de Chivo, el 761. ¿Qué averiguieron los vecinos ahí? Los vecinos nada más en un momento que había unas personas y se oían las detonaciones y pues todo lo que se. ¿Qué pudo averiguar la ministerial hasta este momento? Hasta este momento se está investigando nada más a la persona a qué se dedicaba y todo. Hasta ahorita no se logró aburcar a la esposa. Manifieste que trabaja en un rancho y fue todo nada más. Y él es comercio. Manifieste que trabaja en un rancho y fue todo un rancho y fue todo un rancho y fue todo un rancho. Manifieste que trabaja en un rancho y fue todo un rancho y fue todo un rancho. Manifieste que trabaja en un rancho y fue todo un rancho. Manifieste que trabaja en un rancho y fue todo un rancho. Manifieste que trabaja en un rancho y fue con un rancho y fue todo un rancho. Gracias por ver el video.